Me gusta tenerte en tangan Me gusta tenerte en tangan Fielita te ves en tangan Póntelo otra vez en tangan Me gusta tenerte en tangan Yo quiero tenerte en tangan Fielita te ves en tangan Póntelo otra vez ¡Qué linda tangan! Me gusta tenerte en tangan Cuando te pones tangan ¡Qué rico en tangan! Si es en la playa ¡Tú es en la casa! ¡Tan-tan! Si es a tanguita ¡Tan-tan! A mí me mata ¡Tú, tú, acá! Me gusta tenerte en tangan Quiero tenerte en tangan Fielita te ves en tangan Póntelo otra vez ¡Tan! Me gusta tenerte en tangan Quiero tenerte en tangan Fielita te ves en tangan Póntelo otra vez ¡Tan-tan! Esa tanga me pone ¡Ah! Esa tanga me pone Cali Esa baila me pone ¡Ah! Esa cosa me pone Cali Esa tierra me pone ¡Ah! Esa baila me pone Cali Esa cosa me pone ¡Ah! Esa tanga me pone Cali Esa tanga me pone ¡Ah! Esa tanga me pone Cali Esa baila me pone ¡Ah! Esa cosa me pone Cali Esa gente Me pone ¡Ah! Esa baila me pone Cali Esa cosa me pone ¡Ah! Esa tanga me pone Cali Esa tanga me pone ¡Ah! Esa tanga me pone Cali Esa baila me pone Me pone, ha, esa cosa me pone, calle Esa guayla me pone, calle Esa cosa me pone, ha, esa tanga me pone, calle Esa guayla 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 me pone, calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.